126 elementos del sector naval, cuerpos de seguridad y socorro de esta localidad participaron en el simulacro de contingencia de derrame de hidrocarburos en donde se midió la capacidad de respuesta para enfrentar estas eventualidades. El evento se desarrolló sobre la bahía a partir de las 10 de la mañana y fue convocado por la Secretaría de Marina. Para dar la explicación, el capitán de navío Aquileo Honorato Nájera, jefe de comando del sector naval de Los Cabos, mencionó que en coordinación con autoridades como API, Marina del Rey, Profepa, Sedena, Policía Municipal, Capitanía de Puerto, Bomberos Cruz Roja y PC, participaron en un simulacro de contingencia de derrame de hidrocarburos. El día de hoy, en coordinación con todas las autoridades, hicimos un simulacro de contingencia de derrame de hidrocarburos. Este simulacro lo veníamos platicando y comentando en otros escenarios porque tenemos identificados varios puntos de riesgo, como son principalmente las gasolineras que están aquí en la marina y que no teníamos, no habíamos hecho ningún ejercicio y que hoy decidimos hacer una práctica para poder en primer lugar integrar a las autoridades y a los organismos y en segundo lugar para desarrollar nuestra práctica y poder mejorar la respuesta ante cualquier contingencia. Estamos con unos 120 fintios. Informo para Tribuna Digital, Irving Thomas.